Queridas y queridos estudiantes, hoy ya son parte de un grupo selecto de jóvenes. Aprovechen este tiempo para sacar el máximo de su experiencia educativa, para ser excelentes estudiantes. Este es el momento de descubrir todo lo que nuestra universidad tiene preparado, de comprometerse al máximo con sus estudios y disfrutar también con el amplio abanico de instancias extracurriculares que les permitirá enriquecer su vida universitaria. Muy bienvenidas y bienvenidos una vez más a la Universidad de La Serena. Hola, mi nombre es Catalina. Entro a estudiar odontología en la Facultad de Ciencias. Hoy fue el primer día de la inducción, una actividad sumamente dinámica, entretenida y completa. Pudimos conocer distintas áreas de la universidad, no solo las instalaciones por un tour que nos hicieron, sino también las distintas agrupaciones que tiene esta, artísticas o también las más conocidas como el circo minero. Así que me voy muy contenta con este día, fue bastante dinámico y muy entretenido. El día estuvo bueno, empezando desde las clases de la mañana, con la introducción, después conocimos todos los establecimientos y ahora con esto, que es la iniciación, estuvo entretenido, la música, todo. Yo creo que este va a ser un buen año y conociendo la U va a estar buena. Yo creo que siempre es muy emotivo darle la bienvenida a los estudiantes, sobre todo que se ven jóvenes con mucho entusiasmo y que, por supuesto, también tras de ellos vemos que hay familias, padres, expectantes, sobre todo este primer día. Y creo que las palabras de las autoridades y todos quienes les enviamos algunos mensajes son en la línea de que ellos puedan reflexionar acerca de cómo tienen que enfrentar esta nueva vida. Y por mi parte, lo que yo insistí mucho es que, bueno, hay que saber dosificar el estudio junto con la diversión, el esparcimiento, pero que creo que los tiempos han cambiado y las exigencias son mayores. Y, por supuesto, también la responsabilidad y la presión que se tiene como estudiante de salir como un profesional de esta universidad son cada día más mayores. Así que solo me he quedado con mucho entusiasmo y creo que los jóvenes están también en esa misma línea. Bueno, esta bienvenida la realizamos con mucho cariño de parte de la facultad porque es el momento en que los estudiantes ingresan a su universidad y a su carrera. No se conocen todavía entre ellos. Entonces, encuentro muy valiosa esta oportunidad que ellos también se conozcan entre sí y puedan intercambiar, puedan reconocer también a sus directores de escuelas y también entre sus propios compañeros. Así que como facultad estamos muy contentos con la actividad. Además, matizada con la banda de jazz y con los alumnos del circo minero, creo que le da también un marco más festivo, más alegre a lo que es esta etapa de sus vidas. Y que sea un buen año para conocer nuevas personas, nuevos lugares. No quedarme enfocada, o sea, enfocarme mucho en mis estudios para poder pasar, pero a la vez no solo centrarme en eso, sino conocer, convivir más con las personas. De esta universidad espero muchas cosas, sobre todo formarme bien profesionalmente, porque sé que igual tiene un buen prestigio y es una de las mejores al menos en mi carrera. Y por eso elegí estar acá en vez de irme a otro lado. Y eso, ojalá también conseguir buenos contactos para un futuro y pasar todos los ramos a la primera. Felicito particularmente a la dirección de docencia, que sé que quienes principalmente están detrás de esto por la iniciativa. Si bien no son prácticas a las cuales nosotros estábamos acostumbrados históricamente, hasta la universidad tenía que ser algo como frío, despersonalizado, donde uno se enfrentaba casi al abismo y eso se concebía como parte de la formación, hacerse hombre, hacerse mujer, llegaba a un minuto. Bueno, los tiempos han cambiado y por qué no ser más amables, más acogedores, bonita iniciativa. Los estudiantes pueden entrar en una nueva dinámica y quieren ir un poquitito más a su universidad. Estamos muy felices de haber participado en esta ceremonia en la cual hemos dado una recepción a los estudiantes del primer año del 2024. En esta oportunidad, la Facultad de Ciencia ha pretendido resaltar el rol de investigación y docencia en pre y post grado, entregándoles todo lo que hace la Facultad describiendo los ámbitos en los cuales se desarrolla y esperando que los estudiantes pronto se incorporen también a estas actividades. Bueno, hoy día me he sentido bastante cómodo, encontré amistades también, así que fue un grato momento con el circo minero que apareció. Fue bastante divertida la clase de inducción. La actividad de hoy día fue muy entretenida, poder conocer los diferentes stands de todos los beneficios que tenemos y poder compartir acá con las exposiciones que tuvimos. Igual la exposición del día lunes con el circo minero estuvo muy buenísimo, así que se agradece mucho todo lo que han hecho por nosotros y por toda la información que nos han dado, porque nos ha ayudado mucho a poder orientarnos en estos primeros pasos que tenemos en la universidad. Estoy muy emocionada por empezar esta nueva etapa. La universidad es muy linda, supera mis expectativas y también la charla. Yo pensé que iba a hacer algo fome, pero hubo varias cosas bien buenas e interesantes, como la música de mucha calidad o el circo muy chistoso. Y más encima me ayudó a conocer un poco más de los campos de la universidad. Así que muy buena mi primera presión. ¡Gracias! ¡Gracias!